Música Autoridades del Consejo Nacional Electoral cumplieron una importante agenda en sucumbidos, en donde realizaron el lanzamiento de la ruta Matilde Hidalgo y libro Despiertas y de Pie. Además de un conversatorio con medios de comunicación y la sesión del pleno que por primera vez se desarrollaba en sucumbidos. Eso si bien nos emociona, pero también nos indigna que tenga que pasar tanto tiempo para que la institución electoral realmente desconcentre la gestión electoral. Y hoy estar acá en sucumbidos nos compromete mucho más para seguir desconcentrando esa gestión. El doctor Juan Pablo Pozo Bamonde en su intervención manifestó la importancia del trabajo en territorio que viene realizando el CNE. El Consejo Electoral no solamente cuenta votos, no solamente hace procesos electorales, sino que se encarga de la capacitación cívica y democrática de las y los ciudadanos. Por otra parte, Nubia Villasíes manifestó la importancia de la participación de las mujeres en la democracia. Si nos decidimos asumir el rol de líderes y hacemos uso de nuestro derecho a participar en las líderes políticas, la mujer constituye un poco más de la mitad de la población mundial y ese mismo porcentaje lo tenemos en el Ecuador. Somos un poco más del 50% y consecuentemente la voz debe ser escuchada en todos los procesos democráticos. De su lado, la consejera Ana Marcela Paredes indicó que romper con estereotipos machistas es imprescindible para lograr la paridad. Es la humanidad en su conjunto quien debe dejar de lado esa pereza mental y esa cobardía intelectual, como nos ha dicho Paulo Freire, para cambiar, para perder el miedo, como nos ha dicho Nubia, y soñar en que la vida puede ser diferente, diferente a lo que se esperaba, diferente, pero mejor siempre. Mientras que el consejero Mauricio Tayupanta señaló la importancia histórica de la mujer y su participación en el espacio público. Las mujeres y los hombres están completas, los hombres y las mujeres no. Ahora, ¿esto hace que el hombre sea más que la mujer? ¿Esto hace que la mujer sea más que el hombre? Yo quiero en esta mañana invitarles que tanto hombres como mujeres, mujeres somos los responsables de la construcción de un nuevo por debil. En su intervención, la consejera alterna, Luzaro, hizo hincapié al trabajo que efectúa en territorio el Consejo Nacional Electoral. Pero pudimos hacer actividades hermosas, llevar a cabo, participar, compartir con la gente. Y es otro momento para la Amazonía, es otro momento para el país, y la función electoral, como dice nuestro presidente, busca salir del escritorio para llegar al territorio. El titular del Consejo Nacional Electoral firmó convenios con las instituciones educativas Unidad Educativa Nacional NAPO y la Unidad Educativa Intercultural Abya Yala. Durante el conversatorio con los medios de comunicación de Sucumbíos, el doctor Juan Pablo Pozo Bamonde manifestó que el voto en casa, otro de los proyectos emblemáticos del CNE, será aplicado en todo el país para las personas con discapacidad severa. Se refirió a que existen en el país 120.000 ciudadanos capacitados en el proyecto ABC de la Democracia, la nueva zona electoral creada en Aquiguari de la Parroquia Santa Cecilia del Cantón Lago Agrio y los servicios gratuitos que ofrece la institución. Para finalizar la jornada, se realizó la sesión del pleno número 71, en donde se resolvió restituir los servicios políticos o de participación de 10 ciudadanos, además de entregar formularios para un proyecto de ley orgánica de la circunscripción territorial amazónica.